Sí, la verdad que estamos muy contentos de recibir a Jorge Nicolier, que es el director de Protección Civil, zona norte de la provincia de Santa Fe, con quien, bueno, nos une en algún modo muchos años de trabajo juntos y la verdad que son los funcionarios que enaltecen la gestión pública, es la mirada que yo tengo. Y en ese compromiso que él tiene, desde hace un tiempo veníamos hablando por la posibilidad de que lleguen herramientas de capacitación a la localidad. Esta es una de ellas y la verdad que, bueno, muy contentos hoy de estar pudiendo acercar a vecinos de San Carlos Centro y particularmente a dos clubes, que es el Club Central San Carlos y el Club Atlético Argentino, ahora arrancando en Argentino y en unas horas en Central, tanto para vecinos en general como para integrantes de las instituciones, ya sea deportistas, profesores, integrantes de comisiones directivas, o hasta el propio personal, que puedan acceder, en este caso, a lo que es un curso de RCP, de lo que es reanimación cardiopormonal, digamos, lo que son los primeros minutos de cómo debemos actuar y qué es lo que podemos hacer. Y bueno, en eso que nosotros entendíamos y que es cómo lo comunicamos, de poder capacitarnos entre todos para poder salvar vidas. Así que, bueno, el abrazo sumó mucha gente y evidentemente era una herramienta que era necesaria y que es necesaria, y bueno, el compromiso con Jorge y su equipo de seguir trabajando en ese sentido. Eso justamente te iba a preguntar, que se ve importante el número de gente presente y, bueno, la gente tiene esta necesidad de poder acceder a estos cursos que por ahí en las localidades pequeñas o en las ciudades pequeñas no es tan fácil. Sí, yo tengo algo que valoro muchísimo del gobierno de la provincia de Santa Fe. El gobernador, digo, marcó una política concreta que es de que bajen las cosas a los territorios. Y la realidad es que durante este tiempo hemos podido acceder a muchos programas que quizás uno veía siempre que ocurrían en las ciudades grandes, pero que nunca llegaban al interior. Y quienes se perjudicaban, digo, eran los vecinos del lugar, en este caso los sancarlinos, que no podían acceder a esas herramientas. En este caso, poder lograr que estas herramientas lleguen, y la participación ciudadana que uno percibe, hace que justamente, digamos, son políticas que están bien orientadas, que suman, que ayudan. Y, bueno, la realidad es que uno lo que busca es esto, sumar y gestionar cosas que ayuden a la localidad. Y, bueno, el agradecimiento en este caso especial al Club Atlético Argentino por abrir sus puertas, el compromiso de haber interactuado en conjunto para que puedan participar, digamos, los integrantes de la institución como tal. Y lo mismo para el Club Central San Carlos, que es donde vamos a ir luego. Yo también, digo, el compromiso de trabajar en conjunto para la organización, de poder incluir a integrantes de los mismos y de ser sus espacios, que la verdad que son muy cómodos y facilitan mucho, digamos, esta tarea. Y, como decía, a Jorge y a su equipo, y el nombre del gobierno de la provincia de Santa Fe, por estar siempre presente ante cada gestión que uno intenta hacer, digamos, del territorio. Para quienes estamos en los territorios, esto es realmente muy valioso. Jorge, buenas tardes. Y, bueno, la pregunta tiene que ver también con una cuestión de los protocolos. Entonces, estamos viviendo una vida distinta, podemos decirlo. ¿Cómo se encaran este tipo de cursos dentro del marco de la pandemia y del protocolo de COVID? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un poco fue lo que nos estuvo retrasando para llegar. Si bien teníamos ya un compromiso con Francisco hace un tiempo, el tema de los protocolos nos estaba costando llegar porque, bueno, es muy difícil cuando teníamos esta cantidad de gente para poder hacerlo adelante. Bueno, en este momento está todo bastante un poquito más liberado, pero, bueno, sin embargo, mantenemos la distancia, tratamos de que estén todos con barbijo y, bueno, nosotros también tenemos los muñecos que los vamos desinfectando cada vez que vamos haciendo las prácticas. Y, bueno, la verdad que es un compromiso, como decía bien Francisco, del gobernador Omar Berotti, en bajar al territorio, bajar a cada localidad. Y, bueno, como él anda por todos lados, también nos pide a nosotros los funcionarios que andemos, que lleguemos, que, bueno, un curso de estos cursos tiene un gran valor en lo económico, pero nosotros, el gobierno de la provincia baja gratuitamente. Un curso que te da certificados y, además, que trabaja con muñecos, que no en cualquier curso se puede llegar a dar. Entonces, bajamos con un curso de primer nivel a través de la provincia y llegamos al territorio que realmente tiene un gran valor para la comunidad. En los distintos cursos, en la presentación de la gente, ¿ustedes ven que la gente tiene algún tipo de conocimiento o parten de nada o de un desconocimiento total? No, muchas, por lo general la gente que participa de los cursos ya porque tiene algún conocimiento, tiene algún interés. Pero realmente reforzamos muchas veces los mitos que hay sobre algunas actuaciones caseras. Y realmente salvamos esas dudas que tenemos de cómo actuar en algunos casos. Y, bueno, la verdad que la gente se muestra muy interesante y pregunta y se va con una claridad que muchas veces es lo que puede llegar a salvar una vida. Salvar una vida, realmente. A veces es un segundo y es tomar una decisión, digamos. ¿Este recorrido va a ir por toda la provincia? Sí, nosotros ya en tiempos de pandemia pudimos recorrer la provincia y los 365 localidades llevándole a cada municipio o a los consejos o a las instituciones de cada localidad las capacitaciones que tenemos a disposición que, como vuelvo a repetir, totalmente gratuitas, de gran nivel y con certificados. Y lo vamos repitiendo ahora que la pandemia nos está permitiendo. Bueno, ya recorrimos más de 20 localidades en este poco tiempo que se abrió la pandemia. Así que tenemos para todo el año de seguir recorriendo toda la provincia. ¿Hay alguna página, algunos números para poder comunicarse a aquellos que estén interesados en realizar los cursos o organizar un curso? Sí, claramente en la página de la provincia, en la sección de protección civil. Ahí están los números de contacto y los cursos que hay a disposición. Pero, bueno, acá en San Carlos también tenemos el trabajo de Francisco que realmente se preocupa por su localidad. Como decía él, somos contemporáneos, trabajamos, venimos militando y trabajando ya desde hace un tiempo, más allá que medianamente somos jóvenes, eso lo digo a cuenta. Venimos trabajando y se da el compromiso, se da todo lo que le pone Francisco a su localidad. Y, bueno, así que podemos mantener el contacto con él. Realmente es una persona que está a disposición para todos los socarriños. Gracias. 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 Gracias.